Tenemos un momento muy especial, es el momento de ponerse el traje, de vestirnos de gala, porque vamos a recibir a una persona muy especial para nuestro programa y una eminencia realmente dentro de lo que es el mundo del cine. Estoy hablando de Carlos Morelli, que es el creador, junto a Rómulo Berruti, del clásico ciclo Función Privada, que estuvo online durante más de 20 años entre la televisión pública y el cable, y que fue, sin dudas, uno de los padres de la cinefilia. Carlos para nosotros significa el cine, esa forma de ver el cine desde otro lado, y también un gran cultor de los festivales, que es un tema que en nuestra columna acá tratamos un montón. Así que, si todo va bien, creo que tenemos del otro lado, y lo vamos a saludar, al gran Carlos Morelli. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por este contacto, es un placer charlar con vos. Estamos súper felices, acá te habla Víctor, está también Moro, nosotros somos muy admiradores tuyos, nuestra columna también arranca con la clásica música de Función Privada, y para nosotros es un placer estar hablando con vos. Muy bien Víctor, a tus órdenes. ¿Cómo estás? ¿En qué momento te encontramos? Bien, reposando, leyendo un poco las noticias del día, preparando algunos escritos, y yendo a las visitas familiares típicas del fin de semana, por otra parte. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y en cuanto al cine, sabemos que, porque te seguimos en redes, que seguís muy al día con todo lo que es el cine. Totalmente, digamos que mi nutrición de cine diaria es absolutamente irrenunciable, o sea, veo prácticamente todo lo que se estrena cada semana, en salas, veo online y en cosas que me envían mis contactos especialmente del ambiente cinematográfico europeo, veo algunas cosas de streaming también. Es decir, es un alimento al que no puedo renunciar y te digo que no bajo de un promedio de dos películas por día, todos los días, durante todo el año. Después del amor es una cena, está otra comida y quizá en algunos momentos más importante que las comidas convencionales. Es un alimento, para mí el cine es la vida, para mí el cine y vida son sinónimos a esta altura ya de existencia. Entonces, bueno, y además el cine tiene esta cosa de renovación permanente, de dinámica propia, esta renovación diaria de la capacidad de sorprender y de alagar y de reflejar que tiene el cine, para mí es única, ¿no? Es excepcional, así que me acojo a eso con una pasión y con una devoción y con una fluición absolutamente no negociable. Carlos, ¿cómo estás? Te habla Moro. Te pregunto, ¿en qué momento te surgió esta pasión por el cine? Mira, desde muy chico, yo recuerdo, te estoy hablando de hace muchos años, muchísimos años, que yo era un alumno especialmente destacado en la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria, tenía notas muy altas realmente, y eso a mi padre le halagaba mucho, a mi padre y a mi madre, o a mi familia, pero con mi padre había llegado a una especie de negociación de que si yo mantenía esas notas altas, estoy hablando ya de los últimos años del secundario, él me facilitaba todo para que yo fuera al cine, desde un momento de mi vida en el cual, te estoy hablando, yo tendría, no sé, 15 años, algo por el estilo, y iba al cine primero los sábados y domingos, después los viernes, sábados y domingos, después los jueves, viernes, sábados y domingos, o sea, y veía un promedio de, en ese momento, de 12 películas por semana. Estoy hablando de los cines del barrio Belgrano, donde yo crecí, este, y ahí empezó una pasión muy grande, muy grande, en algún momento, a través de mi padre, que siempre fue un hombre, este, un profesional de gran nivel, o era abogado, contador, gerente general del banco hipotecario, y tenía una pasión paralela que era el fútbol, y un corazoncito puesto en racing, y yo era de todo eso, pero porque yo en sanguínea, no, no por mucha convicción, y entonces de chico jugaba hacia, este, eficaz a narrar partidos, este, hacer entrevistas con futbolistas, pero hubo un momento determinado, cuando me picó el hichito del cine, automáticamente la pasión por el cine, este, que sería la definitiva, desplazó a esa pasión un poco inculcada y, y, y forzada por el fútbol de unos pocos años, este, y bueno, y ahí empecé, empecé, vos pensás que yo empecé a comentar cine cuando tenía 17 años, era, realmente era menor de edad todavía, incluso tuve una anécdota bastante divertida, o agredulso, tragicónica, como quieras bautizarla, que yo empecé a trabajar un primero de enero de 1960, sin concientizar que ese día no trabajaba nadie, así que, fui a un programa de radio, yo iba a ser de asistente, y me dijeron en la radio, no, pido venir mañana, porque hoy está cerrado, no hay programación, hay disco nada más, y ahí dije, bueno, primero de enero, vestido, ya con la idea de, de debutar, ¿qué hago? Bueno, primero de enero, estreno, voy al cine, así que anduve como Lorenz y Arabia, por el desierto del centro, en ese día tórnido y con todo cerrado, esperando que abriera un cine a seis de la tarde, que era el cine Sarmiento, en la calle Lavalle, con un gran cartel que me había hecho mi jefe para presentarme como colaborador de cronistas de cine, me presento en la boletería, muy orgulloso, el boletero lee el cartel, me dice, está todo bien, dice, pero vos cuántos años tenés, 17, entonces le tiene el año que viene, porque esta película es prohibida para 18. Volví a mi casa, y dije, bueno, evidentemente, si no me dejan entrar en la radio, no me dejan entrar en el cine, me tengo que dedicar a otra cosa. Por suerte, después de pasar una muy mala noche, al día siguiente reaccioné, perseveré y hasta aquí llegué. Te preguntaba esto, Carlos, porque con el paso del tiempo, uno ve, por ejemplo, acá estamos algunos ya llegando a los 40, y digamos que en un momento aparecen los videoclubs, entonces acá somos varia la generación del videoclub, y hay una generación que empezó a entrar al cine por los videoclubs, y muchos años después, como nombrabas hace un rato, las plataformas de streaming, o sea, hoy por hoy las generaciones más jóvenes tienen tanto material, tanta oferta, que cómo no enamorarse del cine en todas estas épocas que pasaron. Realmente, yo soy obviamente un cultor del cine y del cine, y como te digo, veo todo prácticamente lo que se estrena, y en la sala. La complicidad de la pantalla grande, el silencio, la oscuridad, la butaca con el espectador y con su necesidad de ver cine en el cine, para mí no es reemplazable. Pero admito que primero los progresivos, al principio bastante tímidos aportes de la televisión, a hermanarse con el cine, después el cable fue un paso muy importante, y a mí el streaming es decisivo. El streaming es decisivo no solamente porque la oferta, como decimos bien, es mucha y muy diversificada, sino porque además, por las condiciones económicas, también por lo que fue y siguen siendo los coletazos de la pandemia, el streaming se ha convertido en una pantalla de un cine también trascendental, importante, y más que eso, se ha convertido en productor de un cine que antes, obviamente, se solo imaginaba producido por los empresarios que pensaban en la pantalla grande, ¿no? O sea, yo creo que el streaming está cumpliendo un papel revolucionario y para los que amamos al cine, absolutamente estimulante. Sin dudas que sí. Vos recién nos contabas que al principio de tu carrera, que arrancaste con la crítica, mencionabas el año 60, sino el primer año de tu carrera como crítico, y enseguida se me vino a la mente el festival de Cannes de ese año, yo sé que vos sos un supercultor de los festivales. Te quería preguntar si desde el principio de tu carrera sentiste eso. Siempre. Yo en los festivales debuté bastante después, o sea, porque no era muy frecuente en esa época, los viajes, las coberturas muchas veces se hacían por agencia. Yo comencé en los festivales cuando ya estaba en la redacción del diario Clarín. Yo estuve primero de colaborador en La Nación durante siete años, de colaborador de la página de espectáculos. Y en un momento determinado se da la coyuntura de que ser efectivizado en La Nación o entrar a Clarín, donde se había producido una vacante. Y la verdad me dudé mucho, porque mis amigos, mi espíritu, mi gente, mis lecturas tenían mucho más que ver con La Nación y con Clarín. Pero también sentí que de alguna manera quizá fue un diario donde las posibilidades de progreso serían un poco más abiertas que en La Nación, que por ese entonces era un diario bastante de castas, ¿no? De apellidos, de marcas, de gente. Por otra parte, que ha sido muy amiga mía y que lo sigue siendo, sus descendientes. Pero bueno, entré en Clarín. Primero me arrepentí en los primeros tiempos, porque salía mucho lo que era todo el estilo de La Nación. Pero bueno, se me abrió un camino bastante importante. Entré como aspirante y terminé como prosecretario de la redacción. Y no llegué a convertirme en secretario de la redacción, porque para ser secretario de la redacción tenía en ese momento que renegar de mis otras actividades, de la televisión, de la radio. El diario me pedía una exclusividad que por supuesto decidí en buena hora no otorgar y me quedé con un cargo, digamos, el segundo en importancia, pero manteniendo, y por suerte lo hice, mis actividades fuera del diario. Y en la época de Clarín es cuando empecé con los festivales. Primero fue Cannes, después fui sumando San Sebastián, Toronto, Málaga. Y bueno, ahí ya me hice una victoria de los festivales. Llegué a ir 40 años al Festival de Cannes, donde recibí un medallón de reconocimiento por mi estilo según el dictamen para describir un poco el corazón del festival. Fue un momento muy maravilloso del año 2003, donde el presidente del festival, que era Jean Jacob, legendaria figura del cine francés, nos citó a cinco periodistas internacionales. Éramos uno de los Ackles Times, uno de la televisión de Moscú, uno de la televisión del Cairo y uno de Radio France, y yo, el quinto. Y bueno, una ceremonia breve, pero muy linda, con el típico brindis con el champán y la entrega de unos medallones, que tengo acá a mi vista en este momento muy orgullosamente en mi casa, donde, por un lado, está la leyenda y la palma de oro del Festival de Cannes, y en el reverso, una imagen muy naif de unos chicos cazando en un bosque mariposas con una red de cazar, una imagen bastante pretérita, y el argumento para que ese fuera el leitmotiv de la, llamamos condecoración o de apremiación, era que los críticos también, de alguna manera, somos cazadores de algo, de ilusiones, de promesas, de esas fórmulas maravillosas del arte, y bueno, esa es la recompensa. Así que bueno, sí, los festivales para mí han sido un banquete permanente, y también una escuela, porque de alguna manera, viendo cómo se hacían las cosas en los lugares más importantes, empezando por Cannes, que de lejos sigue siendo, y ha sido siempre el más significativo, fue para mí, además de una fuente de trabajo, y de conocimientos, y de vínculos, y de difusión de cosas, también un pequeño curso en varias etapas de aprendizaje para lo que también fue después una de mis facetas, que fue la de directores de festivales, ¿no? Sin duda, es con la creación de varios festivales importantísimos, como el de Punta del Este o el de Pinamar, ¿no? Exactamente, sí, está nombrando justamente de los varios que hice, los dos que son mis amores, ¿no? O sea, y muy relacionado, porque de alguna manera, el Festival de Punta del Este, que fue Europa Consigida de Punta, fue el padre, tutor y encargado de lo que después sería Pataya Pinamar, ¿no? Sin duda, sí, y bueno, tomando un poco también ese espíritu de la ciudad costera, ¿no? De hacer un festival en ese marco, tan parecido al de Cannes, bueno, en algún punto sí. Sí, vos sabés que además fue muy curioso, porque cuando, yo admito que cuando fui a Pinamar, no he ido nunca a Pinamar, ¿no? Como turista no he ido nunca, y además tenía la información de que era una ciudad con mucha fascinación y con muchas sombras, empezando obviamente por el hoy tan recordado asesinato de José Luis Cabezas, pero en materia de iniciativas de espectáculo, siempre había andado muy mal. Había habido un intento, hecho por un querido colega y amigo mío, Eduardo Calcaño, de hacer un festival en el año 87, en el cual él se jugó entero, y lo hizo muy bien, pero el resultado fue absolutamente negativo, no fue nadie a ese festival, y de ahí en más decidieron arriar la bandera y no buscar más, hasta que se me propuso esto, yo lo tomé con mucha desconfianza realmente, pero bueno, yo ya trabajaba en el Inca, se me decía que, bueno, que Punta del Este había estado muy bien, yo de hecho primero el Festival del Cine Español, porque era delegado del Cine Español en el Cono Sur, después el Festival del Cine Europeo, pero que de alguna manera, también, esto llamemos talento, entre comillas, tenía que repatriarlo y que ejercitarlo en la Argentina, o sea, apelaron un poco a mi patriotismo, y de ahí nació Patriotía Pinamar, con muchos sustos, con muchas dudas, con mucho escepticismo, pero bueno, un poco encerrado en una estrategia muy hábilmente desarrollada por autoridades del Inca y la Intendencia de Pinamar, pero después de algunos sustos iniciales y de pensar que era un esfuerzo sin ningún tipo de destino, ya la primera edición para lo que eran las tradiciones o las no tradiciones en la materia de Pinamar fue un éxito y en los 14 años que siguieron creció hasta un nivel que jamás pude calcular. Además lograste la presencia de invitados muy importantes, Carlos no lo dice porque es modesto, pero conoce y ha conocido a todas las grandes luminarias, a grandes directores de la historia del cine, también actores, tenés un catálogo de anécdotas impresionante, nosotros que te seguimos en las redes. Sabés que son muchos años, mucha fidelidad, mucha coherencia, muchas amistades, una relación muy directa con los organismos de promoción del cine de los vídeos que me permitieron acceder a esas figuras que vos me estás mencionando, un cultivo permanente de los vínculos con la diplomacia. Sí, sí, de verdad que yo a veces es difícil ordenar un poco tantos recuerdos y tantos años y con tan pocos intervalos entre una cosa y la otra, pero sí, sí he tenido la fortuna de tener acceso directo y de conocer muy a fondo e incluso desarrollar en algunos casos lo que se podría llamar una amistad o un principio de amistad con gente de no solamente de gran predicamento, sino también de grandes calidades íntimas, ¿no? Porque de verdad puedo confirmar aquello bastante en boga e indeclinable de que los verdaderos genios, de que los verdaderos grandes son personas maravillosas y además son seres particularmente humildes en su intimidad, ¿no? Sin duda, sí, invitamos a todos los que les interesa conocer estas anécdotas de Carlos a seguirlo en las redes sociales donde tiene un montón de perlitas muy jugosas de encuentros con diferentes directores y sectores. Sí, sí, eso, vos sabés que te confieso que cuando empecé con esa página yo bastante, no tenía mucha experiencia ninguna en realidad en las redes sociales y esa página en realidad me la están manejando, la escribo yo y me la manejan dos personas, una de mi hija Gabriela que es funcionalidad del INTA y que fue la productora general de Patacos Pinamar y ha estado cerca siempre mío también en mis programas de televisión y otra, mi gran amigo Luis Vainikoff un distribuidor famoso dueño del prestigioso sello Arquino y también dueño antes del Copo 70 y hemos hecho distintos tipos de propuestas en la página y la última en llegar en aparecer fue esta de las fotos con historia porque me resistía mucho yo lo tomaba como una especie de jactancia mostrar esas imágenes y bueno mi hija y mi amigo Luis me convencieron de que no de que era una forma de compartir con la gente y además de enriquecer un poco el conocimiento de la gente y de regar su vocación por el cine y su devoción por grandes personajes y sí, sí me han pasado cosas increíbles esta última que publiqué hace unos días con Glenn Ford un encuentro que tuve en el año 90 en Los Ángeles tuvo un récord de entradas increíble es decir además todos estos rescates más allá de mostrarme un poco con un orgullo justificado al lado de tantos grandes también es la posibilidad de mostrar que esos grandes como te vuelvo a decir tenían una vida interior y un rasgo humano más allá del estrellato que era muy difícil reconocer de alguna manera y es muy apasionante volcar en un relato escrito son hermosos son hermosos esos relatos que hacés esos rescates y además creo que creo que lo importante es eso que tuviste la posibilidad de compartir momentos íntimos y mostrás esa faceta más personal de nombres que son tan grandes que a uno lo asustan y vos las pudiste tener ahí cerquita porque además bueno a ustedes quizás les pase en su profesión a mí me cuesta mucho separar lo profesional de lo humano o sea yo no soy uno el que aparecía en televisión o el que dirige o el que escribe y otro el que está hablando con vos ahora soy una sola persona con todos los pliegues que se puede tener y de repente los convencionamientos porque por ahí quizás una película me guste más como persona que como profesional y entonces le pongo un puntito más o un puntito menos si hay algo que no me ha pero no y en mi búsqueda de relaciones con directores actrices actores productores técnicos de gran nivel las más residuales han sido aquellas en las que encontré personas en las cuales muy humildemente me veía reflejado en cuanto a que no había una escisión entre el profesional y el hombre o entre el profesional y la mujer ¿no? y te vuelvo a decir quizás es un lugar común pero esto a través de tantos años y de tantas vivencias me hizo ratificar aquello de que la verdadera humildad está en los grandes sueños sin dudas que sí y a raíz de esto te quería preguntar porque vos en todas todos estos retratos con total profesionalidad y distancia tratás de contar estos momentos íntimos que compartiste con cada uno de estos artistas pero quería saber si algún encuentro que hayas tenido alguno en particular haya sido tanta la emoción que te haya superado alguna persona con la que te hayas cruzado que no lo esperabas a Mende que has estado con los grandes nombres del cine alguien que te haya tocado especialmente de cerca mira debe haber muchos y tendría que analizarlo un poquito pero uno que se me ocurre de manera inmediata y que fue uno de los primeros fue Vittorio Vesica yo como Morelli descendiente de italiano italiano tengo la doble nacionalidad obviamente siempre fui un gran cultor del cine italiano y particularmente del neorrealismo que corresponde un poco a mi época de formación y en un momento determinado en una experiencia profesional nosotros hacíamos con Rómulo éramos colaboradores de un programa de radio bastante famoso en su momento que se llamaba El Plan del Aire un programa que iba por Radio Mitre de los aviones de 9 a 12 con un elenco bastante fuerte estaba Brizuela Mendes Betty Elizalde en la parte de humor Altavista Iguepadilla Calabró Mabel Manzotti en los deportes Ricardo Arias era una cosa y nosotros hacíamos la parte de espectáculos y luego terminado para robustecer nuestra presencia en el programa se nos ocurrió quizá una idea un poco arrogante si querés inventar un programa un programa de premios un premio que se llamaba Fotodrama Hit de Oro Hit era la empresa productora del programa entonces decidimos que durante un tiempo íbamos a además de hacer concursos para películas y demás íbamos a buscar alguna figura de grande nombre y entregarle este premio que evidentemente podía ser poco para esa figura de grande nombre pero nos permitía acceder a un contacto interesante y bueno lo hice el primer año con un director francés bastante ilustre que se llamó René Clemant hizo grandes películas de ella incluso hizo esa película monumental que es Arde París y para el segundo año marqué auditorio de Zika entonces que era un ídolo mío absoluto como comediante y también como autor del neorrealismo entonces a través de las autoridades de promoción del cine italiano en Roma me contacté con él me hicieron una cita en su casa en un departamento ahí en la zona arqueológica de Roma a una cuadra del circo romano del circo máximo perdón me acuerdo de la dirección vía Aventina 19 segundo piso y allí fui con mi gran mi gran emoción me atendió la que era su mujer en ese momento una actriz española llamada María Mercader y al rato después de esa de esa antesala aparece Zika impecable con su este saco cruzado azul bien claro con su su pelo canoso con su mirada penetrante tuve un encuentro maravilloso le grabé en mi viejo grabador Grundig de aquella época de cintita una entrevista que después difundí al llegar acá en la radio le pedí consejos para quien quisiera iniciarse en la actuación o en la dirección y me los dio este y después organizó un almuerzo me hizo quedar para un almuerzo un almuerzo estupendo con él y con su mujer y después me dijo yo te llevo al hotel me subía a su gran descapotable y me dejó en la puerta del hotel modesto de dos estrellas que yo tenía en la zona de Piazza Barberini me acuerdo en un callejón llamado Villa degli Aviglonesi al lado del diario El Mesallero donde prácticamente el auto no entraba no podía entrar de tan angosto que era el gallejón y tan ancho que era el auto bueno hizo la prueba entramos y sale la dueña del hotel y se vuelve loca al ver que el mismo Vittorio de Sica me estaba llevando increíble fue una historia bueno y eso ahí en ese encuentro le anticipé eso fue en marzo de 74 le anticipé que iba a volver en noviembre para hacerle entrega del premio y tener una transmisión especial desde su casa hasta los estudios en Buenos Aires bueno ocurrió este primer encuentro fue una experiencia para mí absolutamente atesorable y la parte agridulce viene después cuando yo acuerdo reencontrarlo en noviembre en noviembre yo voy primero a una semana de cine argentino en Moscú y coincide esa semana con la fecha de mi cumpleaños que era el 13 de noviembre entonces la gente que estaba conmigo ahí algunos periodistas algunos actores me organizan una cena típica en un restaurante moscovita y en esa noche de invierno increíble llega justo para incorporarse la cena un director que se sumaba a la delegación que era Fernando Ayala y llega me saluda se sienta empieza a tomar su bors y dice tengo una noticia muy triste para darles hoy murió en Vittorio de Zica te imaginás se fue todo al demonio la celebración se transformó en un velorio para mí terrible porque una persona a la que yo soñaba con recontar dos días después y llevaba el premio para entregárselo y que en el día de mi cumpleaños como regalo de Fernando Ayala me venga con la noticia de la muerte de Vittorio de Zica se me eriza la piel al recordar esa noche y bueno y después volví a Roma dos días después me entrevisté con uno de sus hijos Manuel de Zica músico también músico de películas nos encontramos en el legendario Café El Greco en la zona de Piazza de España compartimos 15 minutos él hablando de su padre y yo de la persona que había admirado y que se me había ido así tan tan ráulamente nos despedimos no nos vimos nunca más y esto me quedó a mí para siempre qué anécdota tan grande tan agridulce pero es muy increíble ver primero por un lado la memoria de elefante que tenés para los detalles y cómo todavía perviven vos la emoción ojalá te ocurran cosas de esta intensidad pero cuando pasan cosas con tanta huella es muy difícil que esas huellas se borren que me han marcado para siempre pues pueden pasar mil cosas y me han pasado muchas cosas y espero que me sigan pasando algunas más pero este tipo de vivencias se clavan para siempre en vos en lo lindo y en lo agrio también pero y de alguna manera te marcan y condicionan y te acompañan en muchos pasos futuros yo le decís que lo siento cerca como que ya ves en su casa Carlos quiero volver un poquito a los festivales y sabés que si hay una semana que yo espero acá con muchas ansias es la semana del festival de Cannes que se realiza en el Gomont y quiero saber qué películas recordás que viste en todas tus tus visitas al festival de Cannes todo es decir porque por Cannes pasa indefectiblemente digamos la idea es que si no está en Cannes es porque no existe entonces digamos todo no sé te puedo decir qué sé yo de las mejores películas de Costa Rica todas el mejor cine de Berman todo lo último de Fellini no sé absoluto de todo porque además mi actividad yo he amado tanto ese festival que lo devoraba entonces yo veía la primera película a las 8 de la mañana y la última a las 9 de la noche o sea me pasaba el día viendo cine porque no solamente veía todas las películas de la competencia oficial veía también las películas de Anzertán Regat que es la segunda competencia paralela pero además también había películas que no me quería perder en la semana de la crítica o en la quincera de realizadores o simplemente en el mercado entonces digamos aparte en un momento determinado en los últimos años yo tenía más de un sombrero tenía el sombrero de periodista porque hacía notas para la televisión o escribía para algún diario a algún tiempo tenía el sombrero de director de festivales entonces tenía que ver películas para comentar ver películas para programar ver películas para descubrir entonces mira es todo lo que te puedes imaginar o sea las películas de Lars von Trier todo el reciente cine francés las películas de la India desconocidas las primeras películas iraníes que tuvieron trascendencia todo 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 el cine español obviamente que yo amo particularmente y para el cual he trabajado durante mucho tiempo este cine Nani Moretti de lo bueno a lo mejor todo porque te vuelvo a decir era muy difícil que un producto de gran trascendencia declarada u oculta no estuviera en alguna de las vitrillas de Cannes además sabés que Cannes también es una película en sí mismo la ciudad es una película sus calles sus restaurantes sus alturas sus hoteles su mitología el barrio bajo yo amo profundamente acá es un lugar donde he pasado los momentos más felices de mi vida creo que de verdad para mí cada año cuando me llegaba la invitación primero por carta después por mail o por teléfono yo sabía que iba a llegar pero la confirmación de que estaba invitado me hacía vibrar de una manera única irrepetible y he sido muy muy feliz en Cannes muy feliz en Cannes también en San Sebastián también en Málaga donde he estado muy relacionado con el festival también en Toronto que es una propuesta totalmente distinta pero también apasionante por su por todo aquello que abarca pero digamos Cannes para mí ha sido una misa una misa con todo y de las últimas ediciones del festival de Cannes ¿qué películas te gustaron? mira yo he ido la última que fui a Cannes fue en el año 2017 porque después de entonces empecé con también de jubilación entonces no he vuelto a Cannes desde entonces pero bueno hoy no recuerdo de saber pero bueno todo lo que hubo en ese momento lo descubrí yo creo que hubo una película sueca de Robert Austin en el que volvió a ganar ahora la palma de oro sí de Square ¿verdad? la anterior de Square exactamente que yo no sé si fue ese año o la anterior que me pareció una película absolutamente revolucionaria creo que fue ese año exactamente que ganó la palma de oro muy discutida como también ha sido muy discutida esta pero bueno de Square a mí me pareció una película absolutamente increíble y después una cosa que me enloqueció que después no trascendió mucho fue un documental sobre Ingrid Bergman una película sobre Ingrid Bergman que no tuvo mucha trascendencia luego pero que me mostró una figura tan apasionante e irrepetible con una capacidad de revelación y de polémica increíble lo que no ha sido Ingrid Bergman ha sido materia de cine documental sobre grandes figuras quizá lo más importante que he visto entonces digamos que de repente he comprado esas cosas me quedo con esas cosas que están fuera digamos del escaparate o de los focos centrales pero que te reflejan una experiencia muy intensa justamente justamente te quería preguntar sobre eso nosotros acá en nuestra columna siempre intentamos hablar de festivales y de las películas que pasan por ahí porque creemos que cada vez están más lejos como se separan casi como dos mundos distintos del cine comercial o de las películas que más se comentan en la mayoría de los programas vos crees que esa distancia existe es algo que existía que existió siempre crees que se profundizó el cine comercial y el cine de arte más o menos esa discusión de siempre primero puede haber existido pero digamos que yo nunca fui de establecer ese tipo de división muy tajantes ni tampoco de quedarme de un lado del otro porque yo adoro el cine de grandes desafíos pero también gozo tranquilamente de una película comercial perfectamente hecha como vi anteayer el nuevo Jurassic Park por ejemplo y además lo que sí rechazo por principio es un cine hecho de espaldas al público eso sí si hay una película de lo que vos llamarías cine de arte que puede estar muy bien hecha pero vos te das cuenta de que hay una actitud empecinadamente obtusa en hacerla para vos y para tus amigos y para vos festival y olvidarte del público eso no me gusta gran punto no me gusta como tampoco me gusta este cine comercial digamos que repite fórmulas que se copia descaradamente de otras o sea porque en realidad no hay por qué y hay muchos ejemplos que demuestran que esto es así no hay por qué separar el cine calidad del cine comercial cuántas películas has visto vos de gran categoría y que además han sido comerciales sí sin duda es un montón cuántas y cada vez más antes era inimaginable pensar que pudiera haber hecho una película nórdica y lo han pedido o determinado tipo de cine italiano o español y ha funcionado o sea también hay una cosa muy importante que eso nos tiene que halagar a ustedes y a mí que es que más allá de de cualquier tipo de de predica arrogante o de o de populismo de verdad de verdad que el cine el público argentino está entre los mejores del mundo o sea yo estoy absolutamente orgulloso del público argentino lo ha estado históricamente creo que tanto a nivel de cantidad de consumo como a nivel de calidad de consumo y de calidad de respuesta es ejemplar el público argentino de verdad sin duda que sí y funciona lo mismo para la calidad y la hechura del cine argentino en sí mismo verdad vos siempre también pero digamos que en un momento determinado se decía y en parte había razón de que los precios que que pedía el mercado del can por ejemplo el mercado del can se pedían precios para el mercado argentino que parecían un poco desorbitados pero lo que pasa es que los que vendían esas películas están absolutamente informados de la calidad y de la cantidad del público argentino sabía que esas películas si se vendían de repente para un mercado determinado iba a tener cinco espectadores y que la argentina iba a ser 500 por una comparación entonces digamos que el público argentino de verdad de verdad de verdad yo lo noto por ejemplo yo soy muy habitué además tengo obviamente el pase libre para las cadenas cinépolis y voy habitualmente a los cinépolis de Recoleta que es por otra parte cerca de donde yo vivo y tiene esta sala la calidad de programación de si bien obviamente como todos los complejos están volcados al producto masivo y a darle varias pantallas a una película de éxito asegurado también tienen horarios y salas para algunas películas que van una o dos veces por día pero siempre hay uno o dos títulos de ese otro cine puntualmente yo estoy ahí el jueves o el viernes me van a encontrar ahí sentadito y siempre noto que hay una cantidad de gente importante que además se repite casi un club que nos conocemos todos o sea para un producto que antes era inimaginable en la Argentina hace unos años era inimaginable que una película de la India o de Bulgaria o de Noruega o de Corea del Sur en la Argentina comercialmente y hoy en día no así como habían pensado que también en el streaming vos pensás que sin ir más lejos Netflix produce algunas películas también produce películas seguro de nivel comercial pero también se mete en otras Honduras respecto a una película polaca o una película indonesia que decís y ponen plata en esto y es porque funciona por lo menos en el mercado argentino funciona yo creo que de verdad de verdad yo estoy muy muy orgulloso y no hay ninguna demagogia estoy muy orgulloso del público argentino yo lo he vivido con la pantalla Piramar me he jugado con películas que decía me voy a meter en esto y a ver qué pasa y la ponía por ahí en un horario tibio tipo a las 7 de la tarde o a las 5 y funcionaba y funcionaba había 27 grados sol la gente lo había estar en la playa a las 7 menos cuarto no había nadie en la vereda del cine yo temblando y a las 7 aparecía como esos cajones que salían en poltergeist salían debajo de tierra la gente y me llegaban a la sala en 5 minutos para ver una película japonesa y no de un director conocido entonces a mí he vivido muchas experiencias y tengo la carne propia llena de esas vivencias y vuelvo a decir tenemos un gran público que merece el esfuerzo que cada uno puede hacer desde lo suyo y básicamente merece un aprovisionamiento que hoy por las diputadas ya sabemos no puede tener nosotros compartimos tu opinión y un poquito es la misión que tenemos en esta columna tratando siempre de recomendar ese otro cine de que la gente siga yendo a la sala y desagradezco que lo hagan también para hacerte una de las últimas preguntas y aprovechando que estás muy 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 en tema de los últimos estrenos y las últimas apariciones en el cine te quería preguntar si nos podías dejar un director o directora internacional que te haya sorprendido últimamente y lo mismo en cuanto a un director o una directora argentinos que te hayan sorprendido bueno tenemos que recordar y es muy amplio porque como vivo tanto siempre hace más tengo a alguien entonces pero bueno en materia argentina yo creo que últimamente no últimamente pero yo sigo muy putillosamente lo que pueda ser Lucrecia Martel me interesa me interesa mucho Ana Katz Ana Katz a mí me parece una directora así de perfil muy bajo pero muy talentosa también como usted por supuesto pero esta última película protagonizada por la hermana El perro que no calla me parece una creación absoluta por el lado argentino Ana Katz es una figura que de verdad sigo con mucha con mucha atención y en materia extranjera no sé todo a mí todo todo lo que está viniendo de Francia últimamente algunos editores italianos ayer he visto una película muy interesante el jueves Shirley la película está realizada por Elizabeth Moss sobre la vida de Shirley Jackson exacta película muy dark muy interesante muy negra muy bonita y además deliberadamente oscura en muchas cosas en cuanto a que podés salir con dudas desconcertado o enojado con la película a mí me pareció fascinante la película de verdad pero vos sabés que hay muchos tapados hay directores que de repente conocen y que al día siguiente no reconoce el nombre pero como yo estoy viendo todo te vuelvo a decir en esta experiencia de un par de películas por semana en los cinépolis que vienen ahí calladitas de alguna empresa independiente de Mirada o de Z algunas que son absolutamente películas de una alguna película de cine hebreo por otra parte también en cine de Israel tiene cosas para mí muy interesantes cada película y realista que viene ha sido con mucha atención pero bueno ustedes saben les pasa como a mí la aventura es muy grande es muy diversificada y podés tener no uno cien nombres si se hizo un poquito en detalle la cartelera sin duda sin dudas pero ahí nos dejaste algo de tarea para el hogar y para buscar es una palabra apasionante chicos sigan en eso porque vuelvo a usar la palabra del principio el verbo es nutrirse y esto nutre como pocas cosas muchas gracias muchas gracias por tus lecciones Carlos te queremos te admiramos bueno un abrazo ha sido una larga y entrañable experiencia esta charla con ustedes y en otro momento Carlos vamos a hablar de función privada debe ser la única o de las pocas entrevistas en la cual nos dejamos llevar por todo y no tocamos el tema de función privada bueno perfecto para ser originales muchas gracias gracias hasta pronto que sigan muy bien gracias